¡Jerigosa! ¡Jerigosa! Ven para aprender a saludar en Jerigosa Es un lenguaje divertido para jugar conmigo Ovolapa, ¿cómo estabas? Como chapea o nítida Ovolapa, ¿cómo estabas? Que penetra en nítida Ovolapa, ¿cómo estabas? Devo y de sí, pido, así Ovolapa, ¿cómo estabas? Como chapea o nítida Ovolapa, ¿cómo estabas? Devo y de sí, pido, así Va, ve, pe, po, pu, cinco sonidos Debe saber, para hacer, la solución Y las palabras de esta canción Hablo Jerigonza, hablo Jerigonza, hablo Jerigonza Hablo Jerigonza, hablo Jerigonza Tapate el típico botú ¡Jerigonza! Ven para aprender a saludar en Jerigonza Es un lenguaje divertido para jugar conmigo O por la paz o me estampas como T.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I Para aprender hay que saber losagrepillos de esta canción Abrojericonza, abrojericonza, abrojericonza Sí Abrojericonza, abrojericonza, tapa de Petipito, botú Abrojericonza, abrojericonza, abrojericonza Abrojericonza, abrojericonza, tapa de Petipito, botú ¡Jerigosa! ¡Jerigosa!